bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster monster pack en esta ocasión vamos a hacer el análisis de electivire un nuevo pokémon de la cuarta generación de las evoluciones que han introducido tras la actualización y que no sin motivo va a suponer la muerte de raichu literalmente para ello nos vamos a pokémon nos vamos a susto dicho electivire y vamos a ver por qué supone la muerte de raichu lo primero que vamos a ver son sus estadísticas su estar como vemos tiene un gran ataque un buen ataque especial que se lo podemos mejorar y una gran velocidad de acuerdo prácticamente casi igual que raichu pero es mucho mejor la diferencia son sus movimientos vale por ejemplo tenemos pues tenemos rayo tenemos puño fuego tenemos la descarga que suele paralizar tenemos la la barrera de luz vale el line script pero no sólo eso en movimientos vale vemos que puede aprender una gran variedad entre ellas giga impact que lo hacen mejor que raichu y una de las cualidades que hay que tener en cuenta para decir que va a sustituir a raichu y que raichu ha muerto de acuerdo es si nos vamos a las mt puede aprender el focus punt ya habéis visto que tiene un gran ataque y es un ataque de tipo lucha con un poder de 150 y una efectividad del 100% y aparte también puede aprender otros movimientos físicos como el hiper rayo que es bastante bueno como el iron tail aunque tenga una efectividad del 75% el terremoto vale puede aprender incluso psíquico en especial puede aprender lanzallamas puede aprender tumba roca vale es un pokemon más completo que raichu puede aprender aquí está el giga impact vale un 90 por ciento 150 es ataque físico hemos visto que tiene un gran ataque vale tiene más variedad de movimientos que raichu aparte de los puños vale puño fuego por ejemplo también se le puede enseñar puño hielo se le puede enseñar puño trueno vale sus estadísticas son mejores que las de raichu vale le podemos aumentar el ataque y el ataque especial para hacerle un monstruo así como la velocidad y también las habilidades vale las habilidades que tiene son muy buenas quitando el estático que provoca parálisis yo no se enseñaría tanto la bola de asociación como el motor drive que aumenta nuestra velocidad son bastante buenas para enseñársela porque yo no le enseño ninguna a este electiveis pues hay un motivo muy fácil vale su naturaleza hasta que no resete su naturaleza no convence la naturaleza que le vendrían bien a electiveis sería la modesta vale que no disminuye el ataque y nos da más especial más especial vale sería una de las adecuadas ya que hemos visto que tiene más ataques que especial porque nos de un 1,1 por ciento más de ataque especial y nos quita un 0,9 se nos equilibraría el ataque y el ataque especial con lo cual quedaría perfecto o una de las naturalezas que es neutral vale serían las ideales para el activar por eso yo aún no le he enseñado ninguna habilidad pero ya os digo son muy interesantes tanto la bola de absorción como el motor drive el motor drive aumenta nuestra velocidad para mí es la más interesante aunque la bola de absorción nos va a ir dando vida según el daño que nos vayan haciendo un pequeño porcentaje de vida o el motor drive que aumenta nuestra velocidad de las tres habilidades estas dos son las más interesantes ya sabéis según el equipo que vayáis a poner le ponéis una o otra habilidad a electiveis vale pero ya os digo es mucho mejor que raichu tiene más variedad de movimiento y la llegada de este pokémon va a suponer automáticamente el destierro de raichu al banquillo o como segundo eléctrico vale electiveis lo supera ya os digo las naturalezas son la adamant que nos quite un poco de ataque normal y no de especial que como vemos tiene más ataque que especial vale y nos vendría bien esa naturaleza la adamant o una neutral recordar siempre que podéis modificar los valores vale para aumentar las estadísticas de electiveis yo igualaría tanto el ataque como el ataque especial ya que tiene buenos movimientos de los dos si os vais a centrar nada más que en ataques especiales en electiveis pues mejorarle el ataque especial si le vais a poner ataques especiales y ataques físicos mejorar ambos vale dejar siempre algo sin mejorar para que os llegue al máximo lo que más os interese recordar también que en training podemos mejorar las estadísticas que nos interese tener en cuenta como queréis enfocarlo y así lo vais mejorando y con raichu que podéis hacer pues le quitáis todo lo que le habéis dado por 400 gemas en la los libros que le habéis dado los caramelos que le hayáis dado y también si lo habéis super entrenado le dais a reser y por 200 gemas os va a devolver todos los en fort point y los invertí en electiveis o en cualquier otro pokémon de vuestro equipo y así recuperáis lo que habéis invertido en raichu ya os digo electiveis ha llegado y si os iba a desbancar a raichu porque tiene más variedad de movimiento y es incluso mejor que raichu bien pues esto era el vídeo de hoy el análisis de electiveis y como consecuencia el paso a banquillo de raichu que mucha gente lo estábamos usando incluido yo a el segundo pokémon eléctrico o la segunda opción eléctrica no legendaria claro está bien pues hasta aquí este vídeo de hate monster nos vemos en el próximo vídeo y